Mi nombre es Jairo Restrepo Riera, de forma oficial soy agrónomo, y eso es lo que menos me interesa, ser agrónomo. Soy un divulgador, un facilitador. Diríamos en español, soy un chismoso del intercambio de las experiencias entre productores en la agricultura orgánica en el mundo. Nuestra propuesta de la agricultura orgánica es una propuesta que visualiza recuperar la interioridad del ser a partir de una práctica que es la agricultura. No hay interioridad que no esté directamente influenciada por la alimentación. La alimentación altera totalmente los comportamientos psicosociales de la humanidad. Hoy la humanidad que tenemos es fruto de lo que comemos. Lo que comemos no está bien, por lo tanto la humanidad no está bien. Entonces, más humus es una manera de decir estas cosas. Más humus significa más vida. Humus, por su origen de la palabra, significa vida. Y la palabra humus da origen a la palabra humilde y humano. Y de esas dos raíces también se desprende la palabra vida. Nuestra propuesta es eso, hacer un mundo más humilde, más humano, y cuya referencia es la defensa de la vida. La vida es algo que desafía cualquier definición. Bueno, así también es la propuesta de la agricultura orgánica. La propuesta de la agricultura orgánica es muy dinámica, porque en ella no solamente está incluida la tecnología. La tecnología es una herramienta para tratar de cifrar algunos fenómenos que suceden. La agricultura orgánica no es un sumatorio de técnicas aplicadas. La agricultura orgánica utiliza herramientas con las cuales se hace una agricultura muy puntual, muy local y muy cultural. Nosotros somos humus. ¿Y qué es humus? Es uno de los estados finales de la descomposición de la materia orgánica. Inclusive los químicos hasta hoy no consiguen definir químicamente humus. Está en constante movimiento. No hay una definición. No es una cosa precisa y por eso es fantástica. Donde hay dinamismo, hay diversidad, donde hay diversidad es posible construir algo diferente. Sin materia orgánica no hay vida. La materia orgánica es la base fundamental, es el combustible de la vida. A mí no me interesa una agricultura de sustitución de insumos. ¿Por qué? Porque la agricultura de sustitución de insumos hoy en día de forma industrial te la van a ofrecer. Y quien te va a ofrecer eso es nuevamente un modelo industrial. Lo que nosotros queremos es entender un poco las relaciones que hay entre insectos y plantas. Y cuando tenemos las relaciones que hay entre insectos y plantas vemos que hay una relación de dependencia nutricional. Entonces nosotros tenemos que trabajar es con nutrición y no con eliminar los insectos. Los sabonos orgánicos alimentan la vida, la prolongan, la hacen diferente, la hacen más humus, más humana. Europa es un país que destruye totalmente el campo con su industrialización y su inversión de capital altamente subsidiado. Y subsidios no significa únicamente inversiones económicas para financiar tecnología. Subsidios significa también medio ambiente, significa sociedad, significa culturas. Hay un anteparo y ese anteparo es la máquina, es el querer someter la tierra al dominio, cuando debería ser lo contrario, volver a recuperar de que nosotros somos hijos de un dominio superior y ese dominio superior es la tierra. La industrialización de la agricultura en Europa hizo un modelo, entre comillas, que facilitó muchas cosas. Pero al mismo tiempo que facilitó muchas cosas, destruyó muchas. América Latina todavía representa una esperanza. Todavía hay posibilidades. Lo que queremos hacer en este tipo de intercambios que hacemos en Europa y Suramérica es la cooperación sur-norte. Siempre se nos vio la cooperación norte-sur. No. Nosotros tenemos mucho para aportar. Y ahora creo que es el momento de hacer la cooperación sur-norte. ¿Por qué? Porque la cooperación norte-sur se hacía mucho en función de las relaciones económicas. Nosotros económicamente no necesitamos nada. Tenemos mucho. Y tenemos mucho para aportar desde el punto de vista de organizaciones sociales, de pueblos, de solidaridades que se viven, de culturas todavía muy vivas que existen, de idiomas, todo esto. Esa industrialización no fue tan voraz como fue en Europa. En América Latina mucha agricultura no fue afectada por los insumos petroleros. No porque no llegaron, sino porque muchas comunidades rurales no tenían condiciones de adquirirlo. Y qué bueno. Entonces ahí hay focos de resistencia y focos de esperanzas. Hay ejemplos que a partir de ahí se pueden recuperar para llevarlos y rediseñarlos en otro lugar. El no haber llegado el desarrollo industrial para nosotros, hoy en día nos transforma en países desarrollados en un modelo de agricultura más humano. Y eso es el verdadero desarrollo de un pueblo. El verdadero desarrollo de un pueblo no está por su nivel de industrialización. El verdadero desarrollo de un pueblo está en función de la conservación de su especie. La agricultura es una expresión climática. Hay que comenzar por entender la base de la agricultura. Es clima. Y cuando yo entiendo que la agricultura es clima, no hay que olvidar que entre más le llevo la contraria al clima, más caro es hacer mi agricultura. Porque cuanto más le lleve la contraria al clima, más me retiro de las condiciones naturales de hacer agricultura. Y para retirarme de las condiciones naturales de hacer agricultura, entonces yo tengo que artificializar. Ahí es donde entra crear un ambiente. Crear un ambiente tecnológico llevándole la contraria al clima para desarrollar una agricultura es muy caro. Y es caro no solamente tecnológicamente, es caro también culturalmente. Entonces hay una base fundamental. Comenzar a recuperar la identidad climática para cada lugar hacia su agricultura. Segundo, maximizar los recursos al interior de cada propiedad. Eso significa que entre más descubramos profundamente y más nos acerquemos a la naturaleza, más barato es hacer nuestra agricultura. Buscar la independencia al máximo de los recursos externos dependiendo, que dependen directamente de la matriz tecnológica petrolera. Cada vez es menos petróleo y cada vez los insumos son más caros. Nunca en la historia del desarrollo de la agricultura industrial los insumos petroleros bajaron. En la medida que los niveles de petróleo y las reservas iban bajando, los costos de la agricultura iban subiendo. Lo importante es que la agricultura es cultura del hombre en la tierra. Cuando se pierde la cultura del hombre en la tierra, se pierde todo. La tecnología no es todo, la tecnología no es cultura, la tecnología es tiempo, es espacio, ella es temporal. La tecnología es descartable. Tú tienes hoy en día una máquina, mañana te dicen que esa máquina ya no existe. ¿Y por qué te dicen que no existe? Porque ya hay otras modernas. Entonces esto es descartable. Mientras que la construcción en la sociedad no es descartable. Tamaño de propiedad no significa que no se pueda hacer la agricultura orgánica. Yo puedo tener una experiencia grande de agricultura orgánica en una propiedad donde el bien sea colectivo. Por ejemplo, en el movimiento Sin Tierra en Brasil se dan grandes propiedades pero es lo que hace parte los lucros de la colectividad. La agricultura orgánica es la construcción de un tejido en manera diferente de hacer las cosas. Entonces este tejido se puede hacer entre pequeños y grandes. Cuando hay una extensión en manos de una sola persona y quiere hacer un monocultivo, entonces eso se sale de los parámetros de la propuesta de la agricultura orgánica. Porque la propuesta de la agricultura orgánica es la diversificación con los mecanismos de estabilidad de la producción. Pero yo puedo tener unas grandes extensiones cubiertas con la asociación de cultivos peregrinos, la asociación de cultivos temporarios, hacer rotación, hacer una serie de cosas. Lo que entraría allí en discusión es la propiedad de ese gran tamaño de tierra que es diferente. Pero la agricultura orgánica sí se puede hacer de una manera extensa. No solamente creo, sino que cada vez somos más. Hoy la agricultura orgánica, en una manera amplia te puedo decir, que hoy oscila en más de 300 millones de hectáreas en el mundo. Y quiera o no quiera, esta propuesta va para allá. ¿Por qué? Porque los recursos que hacía dependiente de la agricultura era petrolero y se estaba agotando. Lo que nosotros estamos preocupados es que este modelo de agricultura orgánica se industrialice. Y este modelo de agricultura orgánica industrializada, entonces diríamos, cargamos piedras para otro cosechar. El sistema agroindustrial hoy habla de agroecología. ¿Y por qué no habla de agricultura orgánica? Porque la palabra agricultura incluye la cultura. La palabra agroecología excluye la cultura. Es bien interesante definir esto. La agroecología le interesa a los imperios industriales. La agroecología es una palabra bonita, pero que no dice nada. Porque no hay agricultura ecológica. ¿Y por qué no hay agricultura ecológica? Porque para hacer un modelo de agricultura, el que se sea orgánico, el que se sea, hay que provocar un impacto. Cualquier agricultura que tú hagas provoca un impacto. La agricultura no es natural. La agricultura es un invento humano y como tal ella provoca impactos. Entonces, esa agricultura que provoca un impacto cuando se llama agroecología no quiere decir nada. Porque no existe agricultura ecológica. Porque ninguna agricultura respeta la ecología. Todas provocan impacto. ¿Cuál es la agricultura que nosotros provoca? Una agricultura que provoca el menor impacto. Y esa agricultura debe considerar llevar el menor impacto cuando no afecte y respete las culturas. La agroecología excluye la palabra cultura. Porque es muy básico un pueblo con cultura. Un pueblo que se le excluye a la cultura es un pueblo sin historia. Y un pueblo sin historia no construyera su futuro. Un pueblo sin historia, sin cultura, será doblegado, arrodillado, vil y humillado, a pesar de todos los recursos económicos que su terreno pueda tener. La cultura es lo que hace la resistencia de los pueblos. Porque con la cultura se construye historia. Y es base tener el hilo conductor de las sociedades. Cuando se corta el cordón umbilical de la construcción de la cultura, es la misma cosa que tener un niño que no conoce su madre ni su padre. Hoy alimento es poder. Y más aún, cuando ese alimento tiene calidad, se transforma en más poder. Y cuando el alimento por su calidad se transforma en poder, se construyen sociedades diferentes. Y cuando el alimento, su poder está concentrado en la calidad, se construyen diferencias sociales. Y cuando a partir del alimento, yo clasifico quién come bien y quién come mal, yo construyo una sociedad fascista. Una sociedad desigual, una sociedad no fraterna. Los alimentos sanos deben de ser para todos. Para blancos, para negros, para amarillos, para europeos, para australianos, para brasileños, para latinos, para el que sea. Alimento sanos es un bien común para la humanidad. Esa es nuestra propuesta en la cultura. Que la salud esté en la mesa para todos, no para unos cuantos. Ese es nuestro papel. Estamos aquí para eso. Gracias. ¿A ti? Gracias.